Este es realmente un lugar muy placentero, el Camping San Martín tiene un montón de servicios para que la gente y el vecino lo puedan disfrutar. Para escaparse del calor en Córdoba, uno de los lugares económicos y con mucho verde, infraestructura y pileta, es el Camping Municipal General San Martín. 54 hectáreas para buscar refugio de las agobiantes temperaturas. Es un buen lugar como alternativa dentro de la ciudad para soportar estas inclemencias. ¿Cuánto cuesta ingresar aquel parque? El grupo familiar, nosotros tenemos precios en todos los polideportivos y en todas nuestras piletas, tenemos grupos familiares, fundamentalmente le damos importancia a eso. En estos momentos está 50 pesos el grupo familiar por el día, o sea que es un precio ínfimo. Y sería 50 pesos si hacen uso de la pileta, si no hacen uso de la pileta, los 50 pesos únicamente a grupos familiares. Y después tenemos por una semana, dos semanas, tenemos también individuales. Dentro de la ciudad es mucho más seguro venir acá que por ejemplo bañarse en el río, que está prohibido, pero que la gente sigue haciéndolo, ¿no? Sí, lamentablemente nos cuesta acostumbrarnos a eso, el río nos trae algunas dificultades, realmente la municipalidad tiene 8 piletas en total, de las cuales están esparcidas en todo el radio de Córdoba, más allá del camping. Entonces nosotros invitamos a la gente por esta accesibilidad que tienen nuestras piletas y con precios sociales, que utilicen lugares seguros, con médicos, con guardavidas, con todo lo necesario como corresponde y como dice la ordenanza, para que lo puedan disfrutar y a su vez tengan la seguridad necesaria.